¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar lo que son las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Big Convoy precisamente, bueno, ya tenemos, ya hay dos convoy precisamente que son de la línea Legacy está Pits Convoy, o sea Optimus Primal y está también Layo Convoy, o sea Leoprine bueno, y ya está también una versión de su más acérrimo rival Magmatron precisamente, bueno, y ahora llegó Generations Legacy Big Convoy y bueno me gustaría poder comprar esta figura ahora que voy a empezar a ganar más dinero gracias a que me suben el sueldo, no sé cuánto va a costar si llega acá a Chile pero voy a intentar comprarla si es que me alcanza el dinero y bueno pero ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno bueno, acá podemos ver, acá podemos ver que se está recreando una escena aquí con los tres Convoys Animales, con los tres Optimus Animales Leoprine, o sea Layo Convoy, Optimus Primal, o sea Big Convoy y aquí Big Convoy precisamente, bueno, Big Convoy nunca tuvo por si acaso un nombre en inglés así que lo voy a llamar simplemente Big Convoy y bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno y aquí podemos ver a los tres Convoy Animales en sus modos alternos, en sus modos bestias a Optimus Primal, o sea Big Convoy, a Leoprine, o sea Layo Convoy y por supuesto a Big Convoy en modos Gorila, León y Elefante precisamente y bueno y aquí podemos ver nuevamente a los tres Convoys Animales en modo robot bueno, acá podemos ver precisamente a aquí a Layo Convoy luchando contra Magmatron precisamente y bueno y aquí podemos ver que se están dando la mano tanto Big Convoy como Layo Convoy y bueno y aquí podemos ver precisamente a Layo Convoy obteniendo una espada bueno, y aquí podemos ver lo que es el empaque, la caja de este de este Big Convoy precisamente y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y aquí podemos verlo ¡Gracias!